Defenderse solamente te rodea, nada más, y no te ataca. Eso sí, sus miedas sabes que es más natural que nosotros, más que todo, más medicinal que nosotros conocemos. Nosotros pusimos dos veces al año esta mía, ¿no? Cura todas las enfermedades de los bronquios, las articulaciones, y últimamente da los resultados con la, esa conciencia también, la carnosidad de los ojos. Solamente se toman pequeñas gotitas, ¿no? Al final del recorrido, ustedes van a hacer una comparación, una degustación, ¿no? ¿Dónde está miel, no? ¿Alguna pregunta de la sabera? Y esa miel de este tipo de animal, ¿qué acciones curativas tienen? Yo les dije, sobre todo los bronquios, las articula de la artrosis. Artrosis. Solo se tomen pequeñas gotitas. No, para mi madre que sucede artrosis. Sí, último está dando resultados buenos, con las canucía de los ojos. ¿Te la echas o tomas? Te la echas un poquito. Solo se tomen gotas. En gotas. Nosotros producimos dos veces al año, porque es esencia. Ah, perfecto.